Si lo verde tuviera otro nombre Debería llamarse rocío Si pudiera crecer desde el agua en laurel Volvería a la infancia del río Si pudiera crecer desde el agua en laurel Volvería a la infancia del río El globo verde laurel de tus ojos El misterio del bosque se asoma Y la vida otra vez Vuelve flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Y la vida otra vez Vuelve flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Déjame en lo verde celebrar el día Porque por lo verde regreso a la vida Yo muero para volver Juntando rocío en la flor del laurel Yo muero para volver Juntando rocío en la flor del laurel ¡Gracias! ¡Gracias! Juntando rocío en la flor del árbol Porque viene de vos puro y simple el verdor Como el simple verdor de la vida Porque viene de vos puro y simple el verdor Se me ha vuelto cogollo el silencio De esperarte a la orilla del río Y me gusta saber que un aroma laurel Te llenó de rocío el olvido Y me gusta saber que un aroma laurel Te llenó de rocío el olvido Déjame en lo verde celebrar el día Porque por lo verde regreso a la vida Yo muero para volver Juntando rocío en la flor del laurel Yo muero para volver Juntando rocío en la flor del laurel Juntando rocío en la flor del laurel Gracias.